Música Nos encontramos en el páramo de las alfombras, en la vereda Suce, en el municipio de Aquitania. Esto hace parte de la cuenca del lago de Tota. Estamos aquí justamente porque tres acueductos, tres comunidades con acueductos veredales tienen la necesidad de proteger sus fuentes de abastecimiento. Música Música Este trabajo que estamos haciendo pues nos está quedando, muy excelente. Lo más importante es por la siembra de los árboles y cuidar el agua. A este trabajo que se está haciendo pues también le pedimos respeto a todo mundo, que nos respete los nacimientos de agua y lo que se está acercando. Estamos cuidando el agua, es para todos, para todos. Especialmente más tarde para los nietos, de todos los usuarios que vemos en esta mitad de la vereda Suce. Música El proyecto del centro de germinación de alta montaña pues está en convenio con la alcaldía municipal de Tota. Donde pues que se quiere dejar, un modelo montado para que ellos lo repliquen y también la formación desde ir a identificar fuentes semilleras, recolección de semillas, sus procesos, tratamientos pregermitativos, el tema de llenado de bolsas, de trasplante de las plántulas, hasta llevar una plántula a campo. Música En primer lugar lo implementaría en mi hogar con mis hermanitos, mi papá, como que ser una familia ejemplar en mi vereda para que los demás como que digan, bueno ellos como hacen eso, implementarlo así en mi vereda para que ellos también como que den ese pasito y todos aportemos el cuidado al medio ambiente y sobre todo que lo que consumamos también no afecte nuestra salud, sino que peba nuestro medio ambiente. Música La red fenológica nació como para integrar la comunidad que ya viene conociendo un poco de las aves como interesadas en este cuento, entonces reunimos a todas estas personas, les explicamos en qué consistía esto, qué oportunidades tenían ellos, porque ellos son los que van a monitorear las aves, aquellas aves que nosotros escogimos como importantes para monitorear, que son tres especies residentes y tres migratorias, entonces nuestros observadores fenológicos van a estar ubicados estratégicamente en los sitios donde ellos viven dentro de la cuenca, monitoreando aquellas residentes que están algunas en categoría amenaza, que entonces cómo hacen sus nidos, sus épocas reproductivas, qué están comiendo, dónde están moviendo, con qué otras especies están interfiriendo ellos o integrándose, también tenemos las especies migratorias, las cuales es muy clave saber en qué momento llegan los primeros individuos de estas especies asbandadas y en qué momento se van los últimos individuos, para saber si hay algún cambio proporcionado por el cambio climático o los fenómenos ambientales. El sistema de cosecha de agua lluvia permite tener un almacenamiento constante de agua, en este caso pues agua lluvia, que usualmente no es aprovechada en las casas de los beneficiarios y además pues aparte digamos en el componente de cambio climático, está muy enfocado en los riesgos relacionados con las sequías, en épocas de sequías usualmente el recurso del agua es muy escaso o muchas veces no está disponible para todas las personas y este sistema nos permite contar con agua de manera constante, tanto para las familias como para los diferentes sistemas productivos que existen en la cuenca. Aquí en la cuenca del lago de Tota pues tenemos una experiencia piloto muy importante con ASOMUC quienes han venido trabajando ya en un proyecto de seguridad alimentaria con todo el tema de cultivo de hortalizas, mercados verdes y pues identificamos que la sequía realmente eran un impacto asociado a la variabilidad y cambio climático muy importante en sus predios y se implementó el sistema de cosecha de agua lluvia. Y esto, uy, este proyecto de AICA es fenomenal, no por decir, pero eso es una cosa extraordinaria. Esto está muy bien, este proyecto de AICA que muchas gracias por hacernos esta, por tener este proyecto para llevarlo adelante y hay que seguirlo mejorando, entre más pues hay que seguirlo antes más mejorarlo, para no tener que otro, que se llegue un verano bien largo y que no tenemos agüita ni para un tinto.